¿Y si los años me ayudan a olvidar? ¿Y si la historia se volviera a mi día? ¿Y si los matices de un dolor pintaran mi pared? ¿Dibujarían su amor en tu vida? ¿Y si de pronto todo vuelve a comenzar? ¿Y si tu risa fue el flor de mi jardín? Me perdería sin razón tratando de volver Tratando de volver a cantar Oh Jesús, vuelan solo en mí ¿Y si la vida no llegara a su final? ¿Y si el final no fuera parte de mí? ¿Y si la mitad de lo que soy tan solo se me fue tan solo se me fue lo real? jajaja ¿Qué ha pasado en el 2018? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!